A un cuarto para las seis, ya listo para salir Lo espera bajo su taxi, el tráfico y la ciudad Lleva sus años aquí, tratándose de redondear De una manera más fácil lo que quiere es cantar Medio poeta el señor, ha escrito alguna canción Y desde un reproductor, los pintos son su pasión Y sueña con escenarios, mientras le cambia la luz Del rojo al verde no hay mucho tiempo para soñar Luis, su nombre artístico es Luis, grita la gente al verlo Sobre su espalda a una esposa, un hijo que alimenta Pero sonris no le impiden lo que pueda soñar El pelo largo hasta el otro, eso no se usa ya Pero a Luis no le importa lo que quiere es cantar Luis, su nombre artístico es Luis, grita la gente al verlo Luis, todo romántico es Luis, 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 Luis Y sueña con escena Dios Mientras le cambia la luz Del rojo al verde no hay mucho tiempo para soñar Un día Luis despertó con una preocupación Y al mirarse al espejo no es el mismo llano El tiempo pasa volando También para el poder Luis Que aún no pierde las ganas de podernos cantar Luis, su nombre artistico es Luis, grita la gente al verlo Luis, todo romántico es Luis, Luis, luchando con el traffico Luis, Luis, Luis 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 Luis